buenos días buenas tardes buenas noches familia mía estamos con un invitado de honor estamos acompañando nos está acompañando en este momento jeremy boca como lo conocemos en las redes sociales cómo te encuentras en esta bella noche amigo hola cómo estás este sí tal vez me conocen así tal vez me conocen como gringo man porque vi en las estadísticas de youtube que la gente suele encontrar mi canal buscando gringo man ya el apellido ya no existe ya somos básicamente nuestro nombre de memes o el nombre de usuario no está bien o sea son cosas que yo inventé no son como aportes que hicieron por mí entonces está bien entonces amigo voy a explicar la dinámica para los que es la primera vez y para nada más recordar que todo está en orden es una plática entrevista preguntas hechas tanto por mi fandom como el tuyo no se busca el chisme no se busca la nota incómoda ni tocar temas que te pueden meter en problemas tanto a ti como a mí es una plática amenas de amigos compañeros porque luego la gente quiere saber qué hay detrás de la cámara y muchas veces como que no se logra por más abierto que seamos hay una parte atrás hay más de historia y más de memes o en mi caso hay más que sólo economía entonces me gusta empezar siempre con la pregunta de quién es jeremy shepard detrás de la cámara ah oh ok pues pregunta difícil no ah yo pensé que me iba a preguntar algo sobre historia economía y yo estaba pensando ay pero qué es la economía y ahora quién es jeremy shepard detrás de la cámara y yo ah pues eso es una de esas preguntas profundos que bueno ah pues mira antes de empezar a hacer vídeos a vine a méxico originalmente daba clases de inglés luego cambié a como escribir historias que son como materiales educacionales no ah y pues en la pandemia pensé puede ser vídeos y no sabía de qué pensé tal vez promocionar clases en línea no ah y ahora hago vídeos sobre el antiimperialismo y es como yo creo que mi gran motivo por hacer eso es para que tenga una audiencia para decir esas cosas y no decirles como hago una serie de vídeos que como estoy haciendo otra cosa como cocinando y de repente te digo algo súper horrible me encantan eso pues así soy en la vida así soy en la vida real así es como estoy en el coche con mi esposa y ella va manejando estamos todos tranquilos los niños están dormidos y yo sabías que me hicieron en un sitio en de ecuat massachusetts en 1674 y es es justo y porque se te corta decirme es no pero no sé pero sí así tengo como con quien platicar esos temas que son intereses especial pero sí es cuando no estoy haciendo vídeos también estoy escribiendo historias en mi otro trabajo con mis dos hijos o sea estoy bastante ocupado o sea me recuerdo cuando tomaba siestas en la tarde extraño esos días terminó terminó con el trabajo de la mañana y estoy con mis hijos toda la tarde y termino con ellos trabajo de la noche pero al menos estás con tus hijos hay gente que se olvida de los hijos o de la familia por estar obsesivos con el trabajo pues y aparte como que hago todo eso desde mi casa o sea trabajo completamente en línea desde que dos mil dieciocho sería cuatro años a poquito más incluso porque era como enero de ese año bueno que mi hijo sabe que estoy aquí pero estoy trabajando y su mamá le dice no 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 deja de trabajar pero luego o sea si yo paso al baño o algo y me escucho me dice me viene y dice me quiere sentarse en la silla y quiere que le enseñe cosas a la computadora y sabes o sea le tengo que dar unos cinco minutos de eso claro claro pero para no ser un monstruo ok eso es otras cosas de el precio de trabajar de casa estoy con audífonos y no estoy como escuchando nada y como de repente como veo algo y yo que es mi perro que está metiendo en la basura porque tiré una bolsa de papitas y de repente estoy gritando a mi esposa gritándome tenemos otro bebé de un año cuando estás en casa como sientes oh si estoy en mi espacio no pero no hay todo este alrededor pasar y a veces incluso cuando grabo con este micrófono especialmente porque graba bastante como del ambiente y estoy grabando como algo por un sketch y luego lo escucho y cuando con como buenos audífonos se escucha muy levemente en el fondo como gritos de niños y así que hago o sea si te metes con audacia y puedes como bajarlo así no voy a dejar mucho trabajo por algo que da ternura igual me pasa que con este micrófono puedo estar no sé platicando con mi novia por videollamada y me dice que se escucha de que escucha el camión de la basura que está todavía cinco cuadras pero ya lo detectó y es una como te digo entonces a veces quito el micrófono este para que agarre el de la computadora y ya no están tan sensibles Bob y yo regularmente tomamos como un descansito en medio de grabar intervenciones gringas por exactamente eso por el camino de basura o sea la campana no se les toca el camino de basura con campana aquí es porque la colonia es muy así entonces están con el freno de aire como y ese sonido está tan horrible ok 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 tomamos cinco minutos vamos por un café un pan oye y toda esa habilidad o ese gusto por enseñar obviamente es por gusto nadie estaría haciendo esas cosas porque sí desde niño siempre fuiste así de extrovertido o desde niño como eras ah pues mis papás querían que hiciera como muchas cosas en los artes o sea nunca era muy de deporte sabes o sea hice tome clases de baile o sea tome clases de como música de instrumental y de cantar y de tocar piano y de trombón y guitarra o sea sabes hice muchas cosas sí o sea fui a como campamento de verano que era de artes siempre quería hacer como algo así pero no sabía exactamente qué porque todos en mi familia tienen como algo así pero por ejemplo mi papá era tramoyista en los teatros en Broadway pero esto es trabajar como detrás del escenario o sea y mi hermana es Vivian Hollywood y es colorista para películas entonces como hace películas pero ella es la que mandan al final cuando ya está la película no es para hacer que el color se ve súper chido o sea ambos tienen como un rol súper importante en sus producciones y por si el día mencionar hablando de eso mi mamá era una actriz por así conocido a mi papá ah en trabajando bueno no creo que exactamente no es que ella estaba en un obra en que ella estaba trabajando pero por como son la gente Nueva York y así se conocieron no sé por amigos o algo así pero por eso no sé por vivir en la misma colonia por estar haciendo la misma cosa pero bueno sí como ambos tienen como una parte de una producción muy grande y haciendo videos de YouTube y haciendo podcast también normalmente o sea hay gente que paga para que hagan cosas bien yo no soy de eso bueno con algunos cosas pero digo normalmente la producción es tú y una o dos personas más o sea y ya y así es con videos de YouTube así es con hacer un podcast y es como luego a veces pongo cosas en los créditos como de chiste como oh autor de guión Jeremy Shepard editor Jeremy Shepard porque cuando haces como tu contenido así como completamente eso no ni era posible hace unos años o sea antes que teníamos tres cosas en la casa pero ya es como que todos lo pueden hacer y ya puedes hacer cada parte de la producción desde la idea hasta publicarlo sí sí incluso editarlo no tienes que ser el gran editor así que el curso pues es algo muy básico ya tienes tu video y tú buscas un programa sencillo ya te puedes poner como el editor productor director escritor y ya te puedes hacer todo tú eso sí y la parte de adolescente porque obviamente somos de cultura ¿no? tú estando en los Estados Unidos ¿cómo es la parte del del niño artístico que siempre estuvo en ese tipo de áreas? porque en México pues no es como adolescente siempre está la parte de ay me da pena ¿qué van a decir de mí mis amigos? porque las inseguridades del adolescente no lo normal ¿cómo es vivir por allá de ese tipo de ambientes en la adolescencia? pues fíjate que yo creo que así hubiera sido en suburbia o sea si hubiera crecido en no sé como Colesville, Ohio o sea un lugar así ok toda la cultura local sobre el fútbol americano y así pero ¿cómo que crecí? hay un mosquito que anda aquí ah ya se va ok pero ¿cómo que crecí en Nueva York donde ni hay como canchas de fútbol americano porque no tenemos espacio o sea mi preparatoria de hecho fui a un preparatoria que era como de artes tenías que hacer audiciones y así pero eso era en el sistema público de la escuela en las escuelas a que asistí había programas de música y así o sea así aprendí a tocar el trombón y luego hice audición para la preparatoria y y es todo eso era público ¿sabes? o sea no era oh tus papás tienen que pagar eso o sea había niños de familias con mucha dana y niños con familia con nada ¿no? o sea era como un igualizador de eso y pues sí o sea nunca sentí como presión de hacer como otra cosa porque todo es mi alrededor y de hecho viendo películas de Estados Unidos y adolescentes y así yo siempre pensé oh así vive la gente en como no sé en Michigan o en Nebraska estoy haciendo bullying un poquito al Midwest pero bueno en muchos estados no solo en esta región estoy pensando ¿cuáles son? en inglés a veces les decimos flyover states que son estados que pasas volando como cuando vas de Nueva York a Chicago a Chicago a Los Ángeles los que están de sobra ajá sí ajá los que no oh ¿dónde estamos? Nebraska oh ok ¿qué hay aquí? trigo ok pero sí seguramente ahí es como más difícil porque te hacen bully de eso y eso y el otro y así y no o sea mi familia aparte no es homofóbico para nada porque es familia de gente de teatro no sé mi segundo nombre es por un amigo que tenía que era autor de obras que falleció justo antes que yo nací yo nací en 90 por cierto soy viejo y esto era la crisis de SIDA muy dura en la como comunidad este homosexual en Nueva York en ese entonces 80 principios de los 90 entonces mucha gente está muriendo entonces me pusieron por su amigo que murió por SIDA en una época que murió por SIDA todavía era algo como vergonzoso porque ajá porque la gente dice oh pues son gays y le merece y o sea hasta el mismo gobierno básicamente estaba diciendo eso durante Reagan ¿no? y entonces o sea nunca sentí como un onda homofóbica de sí de otras cosas yo creo que por su generación tenían unas cosas internalizadas de como sus propios prejuicios como cualquier persona de su edad pero son buenos en deconstruirlos porque hay gente de su edad que nunca va a reexaminar sus puntos de vista de los 60's yo decidí algo hace 50 60 años y ya eso es mi última decisión no o sea me gusta ver que gente grande pueden como cambiar de opinión y así no sé pero sí totalmente sí fíjate que por ejemplo mi abuela 74 años una generación ya muy arraigada una frase en español de ese chango viejo no aprende maroma nueva ya no lo vas a hacer cambiar ya está grande pues yo he tenido esas pláticas de como yo soy del 96 de esas pláticas ya de esta generación del oye mira y como que sí empieza a cambiar y sí termina del quizás si estuvo bien que ahora ya no está mal visto por ejemplo los tatuajes que al inicio del no como o sea qué bonito es ese tatuaje porque es arte pero no lo tengas tú porque vas a parecer delincuente y poco a poco entre la plática oye no tiene nada que ver mira que shala shala y pasan los años y está el mira cómo se le ve el tatuaje a esta chava oye qué bonito está no y se le vería mejor uno por acá y dices ah ya cambió el switch y dices ok para tener 74 años que cambias el chip y dices qué bueno puedes seguir aprendiendo cosas incluso o sea en la tercera edad no o sea mi abuelo por ejemplo como cuando se murió mi abuela antes entonces y ella básicamente lo había cuidado entonces ella necesitaba estar no en un asilio pero un nivel que era casi eso a cinco minutos de la casa de mi tía entonces estaba con él todo el tiempo pero había como asistentes y ese es Massachusetts y la mayoría de los migrantes de esa parte de Massachusetts son de Portugal entonces todos están hablando portugués europeo y él decide con 89 años y ya como que necesita ayuda para hacer todo ¿sabes? para cortar su comida para todo ¿no? ¿sabes? y decide quiero aprender portugués y empieza a aprender portugués y él estaba iba bastante bien y falleció pero pero y la gente dice oh no pero porque pierdes neuroplasticidad y esto es cierto o sea si tu cerebro es menos capaz como que de un niño por ejemplo pero el que más mata tu neuroplasticidad es no utilizar lo que tienes por ejemplo la gente que les ponen en aislación y convenimiento solitario y luego ellos tienen como señales de demencia mucho antes de 50 y 60 porque no están estimulando su cerebro pero si tienes 89 ya básicamente tu cuerpo ya te falló pero dices voy a mantenerme activo a ver aprendemos un idioma ¿por qué no? sí estoy un poquito rando pero estás jubilado o sea ¿para qué lo vas a usar? no pero no pero tienes ahí gente que lo habla ¿no? puedes usar ¿no? sí 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 oye y ahorita que comentaste lo de los estados que los pasas volando no sé supongo que sí que ubicas el chiste de Tlaxcala acá sea por supuesto lo he hecho en varios videos pero luego banda de Tlaxcala me mandó correos para decir güey no porque eso es medio como sé que como lo quieres decir como chiste inocente pero viene de como cierto racismo en el país y yo ¿por qué todo tiene que tener como racismo? y yo ok pues si ellos me están diciendo entonces no lo hago y aparte ya lo usé como tres pichistitos ya no lo voy a decir ya no le iba a decir ¿no? ¿a qué tipo de Tlaxcala allá? ¿cómo? o sea la mayoría de los mexicanos por cierto que conoces Nueva York son de Puebla no sé por qué porque hay mexicanos en todo el país en toda la República sí, sí, claro hay también un millón de estadounidenses en México y también vienen de todos los estados pero por algún motivo cada vez que estoy Nueva York desde que vivo aquí hablo español y casi siempre es en pizzerías ¿no? que entro y escucho a alguien decir algo mexicano que escucho decir mande o como oye carnal o algo así ¿no? como que digo oye eres de México ¿de dónde? ciudad de Puebla una vez conocí a un señor que me dijo que era del DR pero literalmente una de las otras veces era Puebla o sea están llevando tantos chicos aquí de Puebla para hacer la pizza y lo hacen súper rico pero ¿por qué de ahí? no sé se me hizo bien curioso por ejemplo si hubiera sido de la capital de la ciudad de México dices pues medio se puede porque hay más gente de ahí que cualquier otro lugar ¿no? sí, sí, sí por ejemplo hay un hay un pueblito cerca de la ciudad de México no me acuerdo cómo es ¿cómo se llama? esta es una colonia francesa y dices ¿en serio? sí pero no es una cosa como en Chile con colonia de dignidad o colonia alemana ¿no? no, no, no hay muchos franceses que dicen y los niños se llaman Juanito no sé qué madres y dices qué curioso y porque ahí se asentaron muchos franceses porque sí dices ok qué curioso pero esas cosas también cambian todo el tiempo como la colonia donde crecí en Nueva York se llamaba Yorkville y antes eran puros migrantes alemanes fun fact no tan divertido de hecho pero justo la calle principal de la colonia donde crecí ahí había como un desfile de nazis como 1931 antes de que era muy impopular ser nazi o sea había mucho mucho fascismo en Estados Unidos mucha gente que decía Hitler es el mejor este güey va a cambiar ropa y luego invadió Polonia ¿no? y se hizo muy popular y todos eran como oye quitan los pero sí es como algo que intentaron borrar un poquito la historia de la colonia porque yo me enteré de 25 años o una cosa así y si te quieren enseñar la historia de la colonia y la historia de Manhattan especialmente y si hay buenas cosas de eso pero eso me enteré años después yo oh oh ok pues ya no es así o sea no pero ya es por gentrificación ya es una colonia donde la gente que trabaja empresas como Google y Apple compran departamentos grandes o sea ya sabes ¿y tu amor por la historia siempre existió o nació de la nada? mmm creo que era la clase en la escuela en que me interesaba más y que me frustraba que no había más información sobre ciertas cosas como me acuerdo aprendí de por ejemplo es como una de las historias de la segunda guerra mundial que casi todos saben que usaron el idioma de la tribu oeste o bueno más bien la nación navajo como sobre oeste de Estados Unidos para usar como un código ¿no? para hablar en el radio y que nadie lo va a entender porque nadie en Japón ni Alemania habla así y aprendí de eso y yo oh profe ¿qué suena el idioma? y me dice ¿cómo? y yo como ¿cuáles son unas palabras? como dices por ejemplo hola y me dice oh no sé y yo ¿dónde podemos aprender más de eso? y me dice no sé y yo me encantaba que todo lo que te enseñaron la historia y eso era como en secundaria especialmente en secundaria pero incluso llegando al nivel universitario lo digo es así también que todo es un repaso de la historia y si dices quiero aprender más sobre algo o quiero que me des contexto o nunca supe nada de este tribu que resulta ser como diez diez de miles de personas oh ¿puedo aprender más de eso? no ya terminé o sea literal en la historia de Estados Unidos es un curso que tenemos que tomar en la prepa en Nueva York era tu tercer año entonces junior year decimos aquí no tienen nombres para cada año pero sí no aquí es tercero de prepa freshman sophomore y aquí es uno dos tres sí aquí no nos batallamos sí porque me acuerdo una vez busqué ¿cómo dices freshman? y me dices ¿qué? bueno como tercer año entonces y me acuerdo el primer día dicen ok en esta parte de Nueva York estaba en una prepa no en la ciudad de Nueva York en el condado de Delaware me dice habían como tres tribus principales habían los Quacky Uro habían los Lenape y había no me acuerdo del otro no pero habían esos tres y estaban aquí hasta que llegaron los colonos blancos y literal la siguiente página eran los colonos blancos y ya o sea nos dijeron los nombres de los tribus junto y esto seguramente ni lo querían meter pero decidieron como tenemos que hacer como un reconocimiento ¿no? que vamos a poner eso y vamos a poner como una imagen de uno de ellos como con un pez y uno de los hombres blancos como estoy aquí para salvarte tráeme todos los pieles de castores que puedes y te voy a dar dinero vas a usar dinero por primera vez te va a gustar yo voy a tener todo el dinero pero te va a gustar te vas a divertir muchísimo sí estaba escuchando un poco de eso el otro día y hablaron de cómo expandieron al oeste en Estados Unidos porque necesitaban más pieles de castores porque en esa época todos querían sombreros hechos de pieles de castores ¿no? entonces dicen que en como dos años mataron como tres millones de castores y cambiaron completamente las poblaciones y cosas de los ríos y pensé ¿qué? o sea no sabía que aparte de destruir a toda la gente que vivía ahí aparte de destruir a la tierra y a los recursos que también los castores estaban como en su propio genocidio casi cada vez que sales del río alguien te está matando o sea puede ser el holocausto sí no o sea horrible ¿no? pero es que obviamente esa historia es debajo de todas las otras no porque se trata de animales pero es interesante como pensar si estoy haciendo un personaje de cómo era un colonista en 1805 expandiendo los nuevos territorios básicamente una persona así ¿no? que llega a un río que está lleno de castores y dice mata a todos los castores así es su carácter fíjate que nunca lo había pensado por ejemplo la fundación de México que sí que estuvo padre el simbolismo que el águila comiéndose la serpiente ajá y toda la fauna que había ahí que no viene pero seguramente tuvieron que echarse todo lo que había ahí y ahora sí vamos a construir pero sí no lo había pensado justamente o sea sí sabes que talan árboles y todo pero no dimensionas el tienes que invitar que los animales vengan también no había borregos antes no había puercos aquí y es como ok no había puercos y mira lo que como la industria de carne roja está haciendo al medio ambiente pero por otro lado si nunca hubieras llevado puercos a México no tendrías tacos al postor no tendrías carnitas o sea no tendrías una por otra costillas en salsa verde sí 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 o sea es como mira yo creo que iba a pasar incluso si los colonos originales no los hubieran llevado no hubieran puesto como vamos a tener agricultura aquí no más haz de cuenta que todos decidieron tú creces tu comida en tu conteniente yo crezco en mí o en el mío no cambia muchas cosas en la historia pero llegando ya a este punto con tecnología la gente hubiera enterrado de oh lo que tiene él ahí y lo quiere por eso ya el aguacate es tan popular en el mundo la gente no tenía acceso a aguacate en mucho del mundo hasta hace 20 años y ya es la comida que todos necesitan en Noruega y Japón igual hay comerciales que es aguacate por México o sea ya lo dimensionan así como que wow el bro verde y todo vamos a llenar un contenedor de aguacates y mandarlo por ahí hasta hasta donde ni sabía que existía esta fruta de hecho llegaría o sea porque sé que sembran aguacate también en China y también en no sé qué más en Chile o algo pero en unos otros lugares pero México lo supera obviamente pero no más me da risa pensar como los japoneses abrir un contenedor está como llenísimo de aguacates como se dedica a esto sí 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 confirmable eso es perfecto sí lo voy a llevar a todos los supers sí y en sí el sabor es el o sea no tiene el sabor más característico o sea en sí no es o sea se usa para combinar no es como un ingrediente principal se usa para combinar pero no sé como que la gente se convenció de necesitamos comer eso en todas las comidas o por ejemplo porque en México se lo ponen en todos cuando es un o sea es bueno pero ya se volvió como cultura para nosotros y mundialmente de ay mira por ejemplo ya como todos los estadounidenses que usualmente dicen las típicas palabras en español que dicen ay tequila cancón y igual ya es aguacate o sea ya se volvió a ti oye y estando en Estados Unidos por ejemplo todos sabemos que Estados Unidos es un país hiperpatriotal o sea tienen el corazón por Estados Unidos al momento depende hace 20 años hubiera dicho que sí era así o sea después del 11 de septiembre toda la gente se puso loquísimo con el patriotismo y si cuestionas el gobierno eres un terrorista yo creo que ahora ya no se encuentra tan así creo que más gente ahora no confía en el gobierno y no confía en lo que están haciendo internacionalmente pero lo que estamos viendo con Ucrania es que el gobierno todavía tiene la habilidad y la voluntad de fabricar consentimiento del poblado así y usar su prensa básicamente son los dueños prensa capitalista gobierno capitalista mismos intereses ni necesitan ser las mismas personas y tienen los mismos intereses y estando hasta en el mismo cine se representa todo la cultura que quiere que el gobierno tengas del mira somos los buenos por ejemplo en el momento que ibas descubriendo esas curiosidades de la historia lo que no te enseñaban por ejemplo de tu sección de curiosidades gringas que no te dijeron en la escuela propaganda gringa falsa ese nombre por cierto cuando saqué el primer capítulo tenía como tres o cuatro nombres que pensé cada uno y lo mencioné en un canal de discord y me dice no tiene que ser propaganda gringa falsa eso es lo que más pega ese fue el primer video que vi tuyo del propaganda gringa porque no la vi venir menos viniendo alguien allá cuando empezaste a enterarte de cosas así de la historia real tu nivel de patriotismo empezó a caer fue un golpe impactante o es un no o sea mi patriotismo básicamente empezó a declinar con la invasión de irak o sea tenía 13 años en ese momento pero aún así sabía que eso era una culerada que estaban haciendo que teníamos un movimiento antiguera más grande que el de vietnam y supuestamente el movimiento antiguera vietnam les convenció a dejar la guerra y salir y vietnamización por todo el precio en Estados Unidos y nosotros estamos ahí en la calle siendo arrestados sino atacados con canones de agua y así la guerra sigue así no Hugo Chávez dice oh sí Salaam se puede hacer el embargo de petróleo si quiere contra Estados Unidos siguiente día hay un intento a un golpe ya era como este está pasando literal nadie en el mundo va a parar esa invasión y dicen oh va a ser una cosa muy corta y luego yo tenía 13 años no pensé que iba a cumplir 18 iba a haber amigos a firmar contratos para ir a irak que está pasando o sea y duró tanto y luego pues afganistán duró más afganistán duró más pero no sé si tuvo como el mismo impacto porque la gente no ha entendido bien Afganistán durante casi todo el conflicto o sea que estamos ahí como es el país por qué ese país tiene estas fronteras cuáles son esos grupos que viven ahí básicamente de la misma forma 6 mil años qué problemas tuvieron los rusos cuando invadieron nunca te enseñan eso dicen mira Osama está ahí en Pakistán tal vez pero Osama está ahí y cuando agarramos Osama él es el CEO del terrorismo y ya todo el terrorismo va a parar y luego lo agarramos y dice mira necesitamos 10 años más aquí pero no con lo de Irak o sea a partir de 2003 2004 especialmente cuando se notaba que ok eso era una cosa de venganza contra Saddam Hussein no tenían las armas que decían no estaban apoyando a grupos como Al Qaeda porque por qué haría eso es un dictador que es no tiene ningún vínculo y todo va cayendo 2008 2008 Obama ya me dio esperanza tengo 18 puedo votar primera vez voy a hacer una aguración porque ya estoy en la uni en Washington DC estoy ahí en el frío todo Obama va a cambiar todo el mundo y así no y había recibido el premio Nobel de la paz primero ajá sí sí por no más ganar por hacer un buen discurso una vez mira o sea le dieron a Henry Kissinger el medallo de libertad entonces esas cosas no significan tanto sí no y ese premio es un ¿cuánto pagaste? o ¿por qué me conviene darte el título? pero yo creo que la gente que como se radicalizó por así decirlo en mi misma edad era una compañía de eso y luego Obama y la desilusión de Obama no el gran chasco de Obama unos años después estamos mira no más dieron dinero a Jamie Dimon y todo o sea todos los ¿cómo se llaman? como miembros del consejo sí miembros del consejo de Citibank y Chase Bank y así y hicimos este el movimiento de Occupy Wall Street ¿no? que era Occupy Wall Street al principio y luego Occupy DC Occupy Los Ángeles Occupy todos lados gente que se va al parque y dice no vamos a ir hasta que arreglen el sistema financiero que nos está arreglando y lo que vimos en Nueva York por ejemplo en Zucati Park era que Mike Bloomberg que luego quiso ser presidente pero Mike Bloomberg alcalde en ese momento está completamente dispuesto a usar la policía de Nueva York como tropas de asalto o sea como atacar a gente tirarlos como casas de campaña eso pasa todo el tiempo con los homeless pero ya estamos acostumbrados a ver los homeless como otra clase ¿no? pero cuando pasa no más gente hace una manifestación específica dices wow o sea ¿por qué cuando vemos esto de un país en Medio Oriente dicen mira como atacaron a los manifestantes en Líbano en Siria wow qué horror y lo hacen en Estados Unidos y lo hacen gente que está completamente pacífica y básicamente ese movimiento murió y en 2016 tenemos intento o sea postulación para presidente de Bernie Sanders y esto también era muy uff súper entusiasmado yo y muchos amigos y mucha gente que trabajó en su campaña y era un era una estafa porque al final todo el dinero que colectamos y así cuando salió de la carrera porque la carrera estaba mañana en su contra desde el principio cuando salió de la carrera dice voy a dar todo ese dinero a Hillary Clinton y yo oh hubiera usado mi energía y tiempo y dinero y recursos y todo para afectar cambios en mi comunidad y no intentar poner un presidente socialista que luego decide ah sabes quién me representa Hillary Clinton pero sí ya por eso en 2020 era como creo que yo y mucha gente vimos como esa elección como no importa quién gana no me importa si Trump gana no me importa si Biden gana creo que los dos van a hacer tantos errores y afectar de mala forma la vida de tantas personas yo creo que Biden hasta ahora en su mandato está peor que cuánto está Biden ahora como dos años pues hizo ya más cosas horribles que Trump en sus primeras dos años luego lo hizo pero es vamos a ver Trump tuvo cuatro vamos a ver estamos juzgando demasiadísimo por eso luego a veces me preguntan cuál era el mejor presidente de Estados Unidos ninguno porque todo es un sistema de nunca cambiamos la constitución después de esa guerra civil que tuvimos nunca cambiamos nada que escribimos en esa constitución para proteger la esclavitud después de tener una guerra para terminar la esclavitud pero sí ah sí justamente no me acuerdo de quién lo vi en la secundaria ubicas a George Washington justamente que liberó al pueblo y todo pero también tenía esclavos liberó a los todos tenían esclavos o sea casi a ver cuál era John Adams creo que el único del norte que no tenía esclavos y era abolicionista pero los primeros seis o siete presidentes tenían esclavos y eran como gente rica del sur de sus plantaciones y eso es quien hizo la revolución en contra porque era menos revolución y más rebelión porque la misma como clase dirigente se quedó con el poder sí nada más cambió el nombre ajá sí ya no somos ya no somos británicos ya vamos a hacer nuestra propia cosa sí ándale vamos a tener nuestro propio nombre pero bispo sistema sí y ya una vez enterándote de estas cosas y además comunicándolo porque no solo es de que mucha gente sabe mucho de historia pero se queda en que yo sé de esto y ya hay otros videos videos y todo ¿alguna vez te has metido no digo que en un problema como tal en una discusión de alguien que sé que por ejemplo que está muy clavado con la historia que le enseñaron en la escuela pues hay gente así en los comentarios de mis videos todo el tiempo y es como güey por eso pongo fuentes ¿sabes? o sea es por ejemplo como el de George Washington el primer propaganda se trataba de que sus dientes no eran de madera eran hechos de dientes humanos que compró de sus esclavos y si vas al sitio de Mount Vernon que era su finca es su sitio oficial que preserva su historia te enseña los comprobantes y explica un poquito el contexto de la historia y lo explica de un contexto para hacerle ver como una luz más positiva y dice mira esto era una práctica bastante común pero lo admiten porque tienen los documentos por lo menos porque hay muchas muchas cosas en Estados Unidos que son completamente perdidas a la historia porque los destruyeron para que no los encontremos estoy pensando específicamente justo en ese momento de como 26 minutos de grabación de la Casa Blanca de Nixon que misteriosamente eso pareciera tenemos todo lo demás público menos eso eso pasa en muchos capítulos de la historia y en la historia como más hace 200 años y así mucho más porque es muy fácil por alguien en 1950 ver algo y decir oh esto hace ver muy mal a mi ancestro pues y muchos años después dicen pues nunca vamos a saber qué pasó realmente y eso pasó hace 200 años y el de hace 190 hizo lo mismo y el de 180 hizo lo mismo entonces toda esa bola de nieve de mentiras es lo que tienes ahorita de mira esta es mi historia y es un y hay otras cosas que estaban orgullosos o sea en el momento o sea súper orgullosos o sea como los lynchings ¿no? que cuando van y asesinan sin un juicio nomás como de una turba casi siempre un hombre negro pero puede ser un adulto o un niño pero básicamente hombre negro joven es el perfil de víctima típica de un lynch y lo hacían y tomaban fotos de ellos ahí enfrente de un cuerpo ahí colgado en un árbol y los hicieron postales entonces podrías recibir como un postal de tu familiar en el sur y tiene una foto ahí de mira esa es una persona que matamos o sea no teníamos nada que hacer el cine no tenía nada de huevos entonces fuimos por una coca y después matamos a un hombre inocente un día tranquilo como andas tú y tú qué andas no pero es como esos son fáciles de encontrar porque eran postales eran cosas que eran producidos tanto porque no quisieron esconder esas cosas era algo que querían anunciar lo mismo que los sundown towns los dicen pueblos es que suena mejor en inglés porque rima pero pueblos donde no debes estar cuando oscurezca y ponían carteles y en california eran por filipinos y mexicanos y en el sur eran por negros pero decían como no dejes que el sol te baje aquí palabra fuerte por persona de tal grupo puede ser palabra mala por un mexicano o filipino pero sí es como ponen eso en el centro de tu pueblo como si vienes aquí de día a gastarte dinero en las tiendas ok pero si baja el sol te matamos saludos somos famosos somos famosos por nuestra hospitalidad hasta la noche hasta la noche sí exacto sí 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 pero si baja el sol se convierten en los niños de la purga como la purga un poquito excepto con elementos mucho más racistas pero sí básicamente como que la gente que actúa normal todo el día sale y mata de una persona como sangre fría y el siguiente día oh hey Bob how's it going ayer me desvelé pero tú ya sabes la chamba y hasta la noche por eso la purga da miedo porque vemos la posibilidad de eso en muchas personas lo que vemos tal vez no todos son ah como cuando encontraron el night stalker richard ramirez no y tenía este voy a hacer estoqueando a gente mucho tiempo y básicamente se dedicaba a ser una persona terrorífica pero luego hay mucha gente que hace cosas mucho más horribles y dicen al final sabes que voy a jubilarme a hacer pinturas George W. Bush por ejemplo y ya es como ya soy una persona normal ya cambié ya pasó y es como no y lo justifican del ay es que no sé era joven por ejemplo o por ejemplo lo mencionan mucho con Porfirio Díaz el presidente de México del ay es que se le fue la mano o sea al inicio hizo muy bien pero hay un problema o sea por eso había toda esta campaña de no reelección creo que es una de las cosas de política mexicana que más me gusta que dicen si tienes varios mandatos terminas corrupto y esa historia repite en gobiernos capitalistas tanto como gobiernos comunistas tanto como gobiernos de tercera vía que si estás en el poder tanto tiempo se te va a subir a la cabeza incluso si te quitan del gobierno si sigues como ahí de un rol como Mao en sus 70's ya lo habían sacado del gobierno o sea ya no es como el jefe de nada no más es como Elder State no es el señor que mantenemos aquí porque él hizo la revolución él viene a un evento con 70 y tantos años nada todo el pinche y el río este como es en español el río amarillo cruza al otro lado sale y dice todos son revisionistas todos han traicionado a mi revolución y unos oficiales leales a él quitaron a otros y básicamente o sea él no hizo como un golpe de sal como tal pero vino a como meter la mano o sea muchos años después de su poder y me acuerdo cuando estaba como investigando la vida de Mao y encontré eso y yo ah ese señor o sea cuando estás en el poder tanto tiempo la cosa que haces en año 36 de tu mandato no va a ser bueno o sea justo hicimos un capítulo de podcast sobre Gadafi que tuvo el poder 42 años y la verdad no quiero decir oh Gadafi estaba bien al principio por la explosión de italianos judíos que hizo luego luego o sea hizo unas cosas re malas desde el principio policía secreta pero la revolución al principio en los 60's y 70's bueno finales de 60's 70's básicamente ok está haciendo cosas como tercera vía socialismo quiere programas más nacionalizadas quiere eliminar el anafabetismo muchas cosas y luego a partir de como 2000 bueno 99 2000 dice ah de hecho voy a torturar gente en mis cárceles para la CIA para fomentar una mejor relación con Estados Unidos y así nunca me van a invadir bueno en qué momento te sentaste a pensarlo que te inspiró este güey en contra de Estados Unidos tantos años no o sea el gran enemigo de Ronald Reagan que Ronald Reagan le está haciendo el terror rabioso de Medio Oriente y luego dice ah de hecho voy a ser mejores amigos con Condoleezza Rice y vamos a trasladar gente aquí para sacar información a tortura que no funciona por cierto pero en las películas funciona entonces pero es es como que no ¡Gracias!